No me critiquen si amanezco en el ritón de una cantina Con mal aliento por la bebida y por los besos que me dio alguna perdida No me critiquen si por miedo a vivir solo yo le ruego Acá ustedes nunca han querido y han sufrido alguna vez por un cariño No me critiquen si la encuentro y a sus pies caigo rendido No me critiquen, lo prefiero a hundirme más en este vicio No me critiquen si les hablo de quien me causa este dolor No me critiquen que si lo hago es porque así me lo pide el corazón No me critiquen si la encuentro y a sus pies caigo rendido No me critiquen, lo prefiero a hundirme más en este vicio No me critiquen si les hablo de quien me causa este dolor No me critiquen si lo hago es porque así me lo pide el corazón